En República Dominicana hay muchos tipos de corrupción, no necesariamente es el dinero por el dinero. Y aquí viene esto, a que en la Policía Nacional no solo es difícil encontrar al vuelo un oficial serio de alto rango y ahí a simple vista pudiera hacer consonancia con lo que dijo Pepe Vila recientemente, pero no, no es así. Esto viene a cuenta de que en la Policía hay generales que siguen haciendo lo mismo de siempre. Por un lado, ya sea para hacer saltar del cargo a un director de la Policía o ya sea porque tienen información privilegiada y se la juegan, entre comillas, y hacen tumbes, vamos a decirlo. Tumbes de sustancias, cargamentos de sustancias ilícitas, así como un asunto de dinero que se ve agravado porque en muchos casos hay empresas de seguridad cuyos propietarios conocidos o encubiertos son exgenerales que son los que se hacen esos autotumbes, hay que decirlo. Pero no voy por ahí. Ustedes saben que hace caso de unos días, el joven Donali Martínez de apenas 11 años marchó al más allá de una forma trágica. De hecho, yo dije que la pasada semana fue una semana lúgubre, fue una semana cargada, fue una semana tensa porque la comenzamos con el caso de Donali y terminamos con el caso de Esmeralda. Pero también, así de ñapa, como quien no quiere la cosa, un abogado de nombre Freddy Zarzuela en Santiago aparece incinerado, estaba desaparecido. Y como la guinda del pastel, adivinen qué, apareció con un orificio, un impacto de bala en la frente. Y eso, que a nuestro país no han llegado, y Dios quiera nunca, las benditas bandas del otro lado. Y dije benditas por no decir otra palabra, por no decir lo opuesto a eso. Señores, ¿qué está pasando? Bueno, que el caso Donali Martínez tiene continuación. Adivinen qué, nosotros dijimos que el cabo intentó arrebatar él su propia vida, arrebatarse la existencia, pero parece ser que nos fuimos con el amague, o parece ser que hay algo detrás, que no se trata simplemente de que el cabo está arrepentido. No, el cabo resulta ser ahora mismo entonces un cabo suelto. Y ese cabo suelto hay que atarlo desapareciéndolo. ¿Por qué? Porque debido al perfil de este cabo, y que lo reveló en una entrevista que dio el coronel aquel del cargamento, de los 300, ¿se acuerdan de eso? En la plataforma Somos Pueblo, vayan y vean la entrevista completa. Pero él dio ahí un dato interesante. Pero yo no me voy a quedar con el dato. Yo lo voy a tomar para llegar a un punto en el cual yo voy a explicar por qué rayos es que se da ese asunto de tener generales, coroneles, altos oficiales, que en vez de tener gente sincronizada para trabajar respondiendo eficientemente a los antisociales que pretenden quebrantar la paz, lo que hacen es tener a esas mismas cuadrillas de oficiales de menor rango siempre dispuestos a quebrantar esa paz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el malestar social? Que si bien es cierto no hemos podido neutralizarlo, doblegarlo, al menos tenemos que saber cómo funciona o a razón de qué funciona. Y ese es el punto de partida para en algún punto solucionarlo. Porque, por ejemplo, Bukele, Nayib Bukele acaba de sentar un precedente fuerte en América Latina. Porque si él pudo domesticar la vida ciudadana en El Salvador, en otros países en donde no se ha llegado a esos niveles, caramba, imponer la paz es posible. Oigan bien, caramba, imponer la paz es posible. El cabo, por lo visto, es uno de esos agentes de gatillo ligero. Ese cabo que responde al apodo de Cocotico es un elemento que supuestamente ha estado involucrado en otras travesuras. Y es cierto que al poder, cuando se comporta de manera macabra, le es más fácil hacer empatía con ese tipo de perfiles antes que disolverse en la textura de lo cotidiano y permear la cultura. Es ahí donde se da una versión del poder que resulta empática de cara al civil. citando, parafraseando rápidamente a Edmund Burke a través de Terry Eagleton. No es ese tipo de poder del cual estamos hablando aquí. Estamos hablando de un poder que se impone con la física, con la imposición, la violencia física. El cabo, por lo visto, entonces, estaría ejecutando un libreto con el tema de la bendita bocina. Y esto hay que decirlo porque resulta macabro pensar que una persona se preste para algo a sabiendas de que, como parte de ese riesgo calculado, la vida de un adolescente está en juego. Yo no quiero pensar que exista una persona, al menos entre nosotros, que sea capaz de llegar a ese nivel de depravación. No lo sé. Ahora, vamos a asumir que lo del niño fue un error en todo sentido y que lo que el cabo quería era buscar la confrontación con el padre del niño y que si se le zafaba un disparo, tenía que ir sí o sí al cuerpo del señor en cuestión, del padre de Don Alis. Pero no fue así, no fue así. Ahora yo pudiera comprender entonces por qué aquella insistencia, que no era tal insistencia, sino que simplemente era parte del libreto para, en buen dominicano, hacer que el padre de Don Alis Martínez se encojo a aquello, se enfoconara y llegara a un punto en el que simplemente perdiera la paciencia. Cocotico supuestamente intentó arrebatarse la vida. Pero ahora la cosa va en otra dirección. Porque no es verdad que Cocotico va a hacer una labor de agitación social por amor al arte. Alguien más arriba lo envió y como dice Luis Jiménez, ese no era el día más adecuado para estar bregando con bocinas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, aquí una vez más estamos hablando de los famosos incontrolables que vienen desde los tiempos de Joaquín Balaguer. Y hay algo que hay que explicar. ¿Cómo se da esa consonancia entre un general que se maneja con ese código y los oficiales de menor rango que se prestan para ello? Y que desconocen que si la operación a la que le envían sale mal, ellos simplemente serán carne de cordero. Hace un tiempecito yo dije, le dije, no sé si fue al director actual o al que estaba, Eduardo Sánchez, que tenían que dejar esa manía de estar escondiendo a los rasos y cabos, a los agentes, cuando pasaba un hecho criticable, un hecho que indignaba a la sociedad. Porque ese acto de, digamos, de trasladar y todo eso a los agentes era una forma de impunidad que les enviaba la señal a ellos de que si las cosas salían mal, entonces la misma policía se iba a encargar de protegerles el pellejo. Lo correcto en este caso fue lo que hizo, hay que decirlo, el director TEN que los entregó directamente al Ministerio Público, aunque tengo entendido que le asiste a Cocotico un abogado por parte de la propia Policía Nacional. Pero, amén, ¿dónde se da esa conexión entre ese general y esos que ejecutan esa labor que los define como incontrolables? En el hecho, señores, de que gran parte de esos generales en un punto X de su carrera ejercieron esa misma función. Es un círculo vicioso, señores. Es por eso que a un general le es tan fácil detectar y elegir a los agentes que van a hacer ese tipo de trabajos. Entre otras cosas, lo que se gana con eso es básicamente hacer que quiten a un director de la policía. Siendo así, cuando un presidente elige a un jefe de policía, no lo está eligiendo para eliminar o para gerenciar correctamente la inseguridad ciudadana. lo está haciendo en muchos casos, no en todos, lo está haciendo para aquietar a un grupito dentro de la policía. Pero ocurre que cuando llega ese grupito nuevo, el grupo del que está, si tiene fuerza, trata de hacerle la vida imposible. Y el grupito de otro que está enojado porque no fue él, también le hace la vida imposible al nuevo director de la Policía Nacional. Por eso dije, es un círculo vicioso, así de simple. Y a Cocotico, qué apodos, le quieren dar para abajo, por lo visto, porque de repente no quieren que hable, pero tenemos que reflexionar sobre eso, porque ahora entonces queda claro que hay temor en que Cocotico hable, pues entonces si hay temor en que Cocotico hable, la cosa no es como antes, porque ya por lo menos si no quieren que hable es porque no se quiere que se sepa un nombre y quien responde a ese nombre tiene temor de que se ventile el asunto en la opinión pública, es evidente entonces que está actuando no en consonancia con la actual dirección de la Policía Nacional, por lo menos eso tenemos que dejarlo claro. Al menos eso. ¿Saben qué? Nosotros deberíamos tomarnos más en serio el tema de lo que ocurre internamente en la Policía Nacional y les voy a decir por qué. Vayan a ver un listado de quiénes son las víctimas de las inoperancias, quiénes son los sacrificados de la falta de experticio o las imprudencias policiales, somos nosotros los civiles. Los civiles no es otro oficial que tampoco es lo deseable, no es otro oficial la víctima, somos nosotros los civiles. Por lo tanto, así como hemos ido adquiriendo conciencia de la problemática en la frontera, también deberíamos ir haciendo conciencia de que lo que pasa en la Policía Nacional también es un tema que tiene que ser de nuestro interés porque lamentablemente esas balas sin nombres terminan en nuestras anatomías. Entonces, cocotico ahora hay que cuidarlo, hay que ponerle seguridad, ¿no? Porque pienso que ya es hora de que al menos en uno de estos casos se determine si fue una componenda, si fue un complot o si en efecto solo fue fruto de un de un digamos nada agradable azar. Bueno, el azar en verdad pocas veces tiende a caer bien, hay que decirlo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces